¿Qué es la prevención? Porque ¿cómo vamos a prevenir que haya una enfermedad cualquiera que sea tanto médica o odontológica si es que no tenemos buenos hábitos, si es que no tenemos una educación al respecto? Hay muchos programas. El Colegio de Odontólogos en Latinoamérica tiene mucha acción en ese aspecto. Y también el Ministerio de Educación. Inclusive en los colegios les dan cepillos a cada uno, les indican cómo cepillarse antes de entrar a clases, les indican, etc. Lastimosamente en España, por el mismo hecho de que ha habido un pequeño retraso en el aspecto de falta de odontólogos, en un tiempo la odontología no estaba bien llevada. Ahora sí podríamos decir que hay muchos odontólogos, quizás demasiados, pero lastimosamente no hay educación sanitaria. Ni el colegio ni el ministerio he visto que hagan programas en la tele, clubs de madres como solía haber en Latinoamérica, reuniones con los padres de familia y un odontólogo o un especialista que vaya indicándoles qué es tal enfermedad, qué es lo que se debe ver en los niños. Hay muchísimos padres que no saben que si el diente que tiene, el molar que tiene el niño es permanente o es de leche. Y claro, no los cuidan, lógicamente porque no lo saben, no les han indicado. No hay esa preocupación de los gobiernos de indicar, de dar un poquito de cobertura a esto que es tan importante, el de la educación sanitaria. ¡Gracias!